Empresarios encargados del servicio de recolección de basura en León concluyen contrato con el Sistema Integral de Aseo Público este 31 de marzo, pero confían en renovarlo. No, 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 ahorita precisamente ya se abrió un diálogo con las autoridades, tenemos reuniones ya previas con ellos y bueno, pues de ahí ya se generaría lo próximo, los próximos contratos. Los concesionarios encargados de este servicio realizaron su propia asociación civil con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía, además aclararon que son contratistas y no simpatizan con ningún partido político. Pues nosotros tenemos los contratos, quien ganó en esa licitación es quien está y ahorita quienes conformamos la asociación civil son precisamente quienes tenemos contratos todavía en el CIAP. El presidente de la asociación, conformada por 95 empresarios dedicados a este giro, mencionó que existe buena relación con la actual administración municipal y confió en continuar con el contrato sin necesidad de una licitación. Eduardo Hurtado, camarógrafo, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.